Mira que hay un botón WTF No me lo creo No me lo creo Me está llevando otra vez Vamos a jugar Miros Edge Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience Estamos jugando pues Un helicóptero allá arriba Wow Vale, osea es un helicóptero Vamos a poner el helicóptero ¿Soy yo o los gráficos ahora molan más? No se Es como si estuviera Vale No Adiós Estamos en todo, empezamos bien Empezamos bien eh chicos Vale, que le pasa a esto ¿Soy yo? ¿Soy yo? Realmente es un helicóptero de noche Es como si estuviera una rata Vale, muy bien WTF WTF Nooo Tendría que poner estas mafaldas Pero como que es un WTF Me da igual todo Vamos a seguir intentándolo Vamos a seguir intentándolo Vale, ahí si Vale Esta vez no me quiero caer eh Venga, vamos a Vamos a hacerlo bien Uuuuuh Vale, ahora si Venga, sube Si, en realidad es así eh Creo que se está haciendo Esto es como Como si estuviera anocheciendo Y está súper bien Vamos a Mira, el sol es como si estuviera ya Bajándose Vamos a Bueno, aquí hay Esto Como no se como quitarlo En medio Y aquí abajo no podemos ir tampoco Subir tampoco Creo A ver si podemos pasar ¿No te deja? Vale, no, no te deja Muy buena Nos ha dejado al dojo sit Vamos a ver Otra vez, otra vez Me cago en todo Me ha matado No me lo creo Me cago en todo Nos vamos a intentar otra vez Otra vez desde el principio Vale, ahora si Tenemos que intentarlo Otra vez No me jodas Como me odio Me odio Regata de mierda Cualquier cosa salta mejor que tú Faith En serio No me... Pero... Pero que... Que cojones Pero que cojo... No me lo creo Pero Faith Es un simple salto Es un simple salto Es un simple salto Vale, ahora si Estoy yo Joder Quieres subir bien Me cago en todo Así que no sabes subir una tubería What the fuck Vale Aquí no se sube Mira que hay un botón What the fuck Otra vez me esta... No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y me estoy llamando otra vez No Baja eso de mierda Joder No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me voy a cortar esto Os gusta cuando me llaman Vale, menos mal Faith Si no te llegas a subir Simplemente voy a ignorar la llamada Porque me da igual Vale Muy buena Ahora si Vale Pero, pero What the fuck No se Yo, yo Yo creo que el juego Me esta torreando otra vez Juego troles No me los haya Pero, what Que, que coño Pero Tubería troll Todo troll Juego troll Me cago en todo Anda eh Uy Si no me vas a subirte eh La hostia que te pego Me cago en todo Vale, ahora a donde vamos Creo que aquí no hay que bajar Aquí tampoco creo Ah mira que abajo no hay una puerta LOL Y para que he subido No se que haga que me lo diga No se que haga que me lo diga Aquí tampoco hay nada Vamos a ver Si, ya, ya subiré En cuanto el juego deje de trolearme subiré Me muevo, me muevo, me muevo por no se donde Uy Uy Ahí me gusta Faith Venga Esta vez no me torees eh Que, que, que No, no, no Sube, sube Tranquila Yo que tienes mucha vida por delante Vale Ah, eso Es una lata Vale Vale Eh, aquí no se pasa Vamos a ver el punto de interés Que no se de hecho donde esta No, esto no No No, eso tampoco A ver Juegos complicados Donde los haya A ver Aquí no es tampoco Pues donde coño es Mira, vale De buena manera hay que subir ahí Oh 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 Es que No hay nada mas pro como Es que no hay nada mas pro que yo Oh Vale Es que mira Mira lo pro que soy bueno Para la otra Vamos a Oh, es que mira la primera eh Uff Que paso Me siento superior ahora Bueno, anda para donde Vale Vale, ahí me gusta Muévete un poquito Un poco mas Vale, ahí Buena, buena Fade, buena Vale Vamonos Por aquí No, aquí no se puede bajar creo Hay un botoncito Que tenemos que Desactivar antes ¿Y como lo desactivamos? Pues subiendo por aquí No pues subiendo por el otro lado entonces Y subiendo por el otro lado No, así se lo he metido de espaldas Bueno, pues subiendo por aquí Venga Venga, ahora Ahora si Vale Baku no intentes imitar a esto Es que mira, mira que pero eh Va Pero, ¿Por qué? Imprevistos ¿Por qué se me pasan a mi? Mira Mira ahí, mira Ahí están Vale, va a subir Va a subir Y como va a subir Así de hecho no Bueno chico Voy a aprovechar Para deciros Que encuentro un trabajo de verano ¡Bien! Voy a estar trabajando este verano, sí Sí, voy a estar trabajando Sí, voy a estar trabajando este verano ¿De qué me ha servido subir hasta aquí? No sé, que alguien me lo diga ¿De qué cojones me ha servido? No sé Yo os lo pregunto ¿De qué me ha servido tirarme por ahí? ¿Por qué me lo marca como Hay que ir por ahí? ¡Si es mentira! Vale Uff Vale, ahora sí Es lo que os decía Voy a trabajar este verano Voy a volver a vivir son los días Y estaréis contentos ¡Mira la puerta! ¡A de la puerta! No, no! Ahí lo estoy Tenemos que ir al otro lado De esa puerta A mi no viene bien a mirar No me lo creo ¡Dios! Sí, estoy bien ¡Tafzán! ¡Es Tafzán! Bueno... ¡Bueno! ¡Es que viene con un palo! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¡Pero! ¿Qué? ¡Qué cojones, tío! ¡Qué amorezo aquí, tío! ¡Hola! ¡Esta me no os gusta ese cabrón! ¡A mí nadie me amenaza! ¿Cómo que no? Dura, me rompe por segundame la pierna Y ahora me voy a pegar con un palo ¡Mira, mira! ¡Woo! 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 ¡Venga, va! ¡Métele! ¡Métele palo! ¡No! ¡Vamos, tú puedes! ¡No! ¡No te caigas! ¡Uf! ¿Le tendiste una trampa a Kate Connors? ¿A esa poli? Sí Debía ser un poli, ¿verdad? Yo no entro en política ¿Quién mató a Pope, tú? ¡No! ¡No! ¡Contrate a alguien! ¡A un profesional! Irá mañana a los dos Al aprio del centro comercial Newit Lo reconocerás ¿Qué hacía Miller doce? ¡Ja, ja! ¿Seguro que quieres saberlo? Ayúdame y te lo diré ¡Cuidado, Pete! Si intentas algo te lanzo al vacío Si Venga, ayúdale Uy, que... What the fuck Vale, el ropa no está muerto, creo Pues nada, salimos de ahí A ver, ¿y cómo salimos de aquí? Bueno, aquí ya no Por aquí mismo ¿Por qué? Ah, mira, aquí hay una puerta, sí ¡Vámonos! ¿Cargando de nivel? What the fuck No me lo creo ¡Yupi! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ey! Pero, escápate ¡No, Faith! ¡No! ¡Face, no! ¡Face, no! ¡No, Faith, no! No es que da cáncer Vale, vale Vale Has servido ese ataque Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Dónde salimos? Pero, ¿por dónde salimos? ¡Ve ahí! ¡Va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Venga, da! ¡Oh! Vale, ¿ahora qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡What the fuck! ¡Muy buena, wey! ¡Oh! ¡Qué coño, qué coño, qué coño! Bueno, me acaba de pegar una opción ¡Ahí! Vale Vale, una puerta Vale, vámonos ¿Por dónde? Vamos por aquí, venga ¿Quién será el profesional al que contrato? Sí, igual será el profesional Potenciaré tu señal Intenta buscar un camino Es lo que estoy intentando hacer Buscar un camino ¡Lo sabía! Es que el camino siempre está escondido Ya está Parece que te has librado de la PASMA La estación de metro de Reading Park está cerrada Hay obras de renovación Obras de renovación Vale, pues Hay que subir aquí, supongo Fuck, fuck yes Es una pro ¡Va! ¡Va! ¿Dónde? Muy bien Lo hemos conseguido ¡Va! ¡Vamos! ¡Corre, Faith! ¡Corre, vamos! ¡Va! Lo hemos conseguido y todo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, que se abran! ¡Ábrete! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Ahora, bien! Lo hemos conseguido, bien o mal ¡Ah! ¡Pero que! ¿What? ¡Cargando de nivel! ¡No me lo creo! ¡Uuuh! ¡Cámara lento! ¡Ya! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suimos aquí! ¡Va! ¡No nos van a pillar nunca! ¡No nos van a pillar! ¡Vamos! ¡Escápate, Faith! ¡Vamos, súbete, Faith! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viene un tren! ¡No! ¡Tren malo! ¡Vale, vale! Lo hemos conseguido ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Bien a la primera! ¡Es que somos más pros! ¡Es que! ¡Uff! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hacer? ¡No me lo creo! ¡Es que soy más pro, tío! ¡Es que sí! ¡Vale! ¡No funciona! Bueno, chica Vamos a cortar aquí Y ya vamos a dejar esta parte Para el siguiente episodio ¡Hasta luego!